Yo sé que a ustedes les encantan mis videos de limpieza, hoy les voy a dar todos los trucos, yo solamente utilizo tres líquidos para limpiar, a mí no me gusta usar líquidos tóxicos, aquí las únicas tóxicas son ustedes y no les digo nada, pero yo les voy a enseñar cómo es que yo limpiaba casas y la mayoría es truco, es más maña que trabajo, pues a mí siempre me ha gustado limpiar así primero en seco, ese es uno de los primeros trucos o los tips que tienen que hacer, quitar todo viendo nomás donde ve a la suegra, a mí me gusta quitar todo, luego quito todo en seco con un trapo para quitar el polvo, pues para que no se haga todo el cochinero cuando usted limpia con un trapo mojado donde hay mucho polvo, nomás se le bate y hace una loda, bueno pues yo estoy recordando tiempos cuando iba a limpiar casas, no, mira cómo me gustaba ese trabajo y yo siempre llevaba mi canastita llena de cositas y a mí no me gusta usar cloro ni ajax, yo nomás utilizo tres líquidos para limpiar, el que utilizo para lavar los baños, el mismo que utilizo para aromatizar lo utilizo para trapear, así que pues ya aquí ya estaba terminando de lavar la lavandería, de limpiar total andada, tengo un roperío de la que lavar, no aquí en contra hasta sus tustas niadas de baldez, pero todo me dejan a mi fe, ya les dije que se les acabó, de aquí para adelante cada quien que se lave sus calzones, ah no, yo ahorita me tengo que ir a limpiar mi baño, yo no sé por qué, todos les encanta ir a cagar allá pues, vienen a zurrarse aquí como si no tuvieran baño, y pues a mí eso sí, el baño sí me gusta tenerlo, limpiecita, bueno digo ahorita no está tanto, ya ven que tuvimos convivios, tengo un desbarajuste aquí un cochinero, pero ahora sí yo me pongo a limpiar, a mí me encanta limpiar, no sé como que me relaja, no, yo eso que ando media chingadona, pero ya saben que yo me activo, yo no le hago caso a las enfermedades, lo primero que hago yo siempre es que me gusta quitar todo, todo las cosas, luego si le doy una limpiada, si quito el polvo en seco, ese es el mejor tip que pueden hacer, después de que ya quitaron todo, vamos a quitar este todo el polvo, y luego vamos a barrer, o puede aspirar, ahí siempre me ha gustado hacer esto, porque vean, si encuentra así como pelucita o pelito, y ese si usted no lo quita después, si se cae agua, se hace un cochinero, se hace un batuco con este trapeador, bueno yo utilizo este líquido que arranca hasta sus más sucios pecados, que les digo que yo nada más le pongo bien poquito, el resto es agua, son de la marca Melaleuca, ya les he dicho que los busque, pues ahí ustedes son más efectivas que el FBI, seguro lo van a encontrar, bueno a mi me gusta echar así como el remojo, voy a echarle líquido, luego voy a empezar a remojar también la bañera, ya saben que a mi no me gusta complicarme la vida, pues a mi me gusta refegarle bien que arranca estos más sucios pensamientos, y ahora sí ya después de que le talló muy bien, yo nada más le agarro un trapo así en seco y ya le quito todo, todo el jaboncito, y vean que bonito se siente cuando uno limpia, no yo sé que yo tenía flojera de limpiar, pero dije ahorita me activo, bueno y ya que limpió muy bien todo, lo vamos a secar, a mi me gusta dejar todo bien sequecito, pues que no se vea que se acaba de bañar, o que quede todo salpicado, ese es un truco también muy bueno que siempre tiene que hacer, dejar todo bien sequecito, acomodadito, y vean que chulada y más prieto, pero todos me preguntan que cómo deben limpiar las bañeras que son de cristal, porque luego están más arrientas que nada, pues este vean, este arranca hasta sus más sucios pecados, es de la marca Melaleuca, ay, búsquenlo, ustedes son más efectivos que el FBI, bueno lo que tienen que hacer es que lo van a rociar muy bien así, yo así le meto la fibra, porque siempre tienen que hacer la prueba aquí en la esquinita, si ven que no raya, yo solamente utilizo estos tres productos, esta cosa que es un jalador, que quién sabe cómo se llama, pero es la fibra y el líquido, y ahorita les voy a enseñar. Y les voy a dar un tip para que su baño no se les haga bien sarriento, lo tienen que lavar mínimo tres veces a la semana, luego dicen, ay, pues por eso, por eso está bien sarriento, porque ahí sacan sus más sucios pecados, y pues ahí se va haciendo el cochambre, se va ensuciando, y ya cuando lo quieren limpiar, limpiar, ya está bien amarillo, lleno de moho, y ya les he dicho cinco achalotadas, pues, pero es que ustedes las tengo que regañar, pues. Bueno, aquí ya se limpie, y a mí me gusta secar los baños, echarle agua caliente, y así se seca bien rápido, me gusta limpiarlos con esta cosa, el jalador, que les digo, porque un baño tiene que quedar bien sequecito, que no parezca que se acabó de bañar, pues, todo salpicado de agua, todo el aguañoso. Bueno, y aquí ya me pasé a limpiar los espejos, y esta es la parte donde ya me gusta, donde ya trapeo, y me gusta este, trapear con el mismo líquido que aromatizo, para que quede oliendo así a fresco, y yo solamente utilicé tres líquidos para limpiar, no necesita tanto, pues ya les he dicho, y pues así quedó este, díganme si quieren más videos de limpieza, así que se les gustó este video, denle like, solo me quería que no se me hace para que no se me hace para que no se me hace para que no se me hace nada, pues, de no se me hace nada,